Sé que muchas personas de acá de Salta se van por el tema de que no hay demasiadas oportunidades o el índice de desocupación es muy alto y es como que el Estado está muy ausente en esta parte de Salta así que no llegan a fin de mes o cosas así por el tema de que no se puede conseguir trabajo o los requisitos son deseos y tener un título y no todos pueden llegar a estudiar ¿Lo harías? Yo en definitiva sé que hay lugares donde hay más oportunidades de trabajo y sí me iría de la provincia Yo creo que depende mucho por el tema del patriotismo también porque es como decir yo nací en este lugar, en esta tierra y me voy a otro lugar y no a trabajar de lo que yo estudié o de lo que soy por otro lado hay que tener en cuenta el tema de que oportunidades hay en todos lados y más la Argentina que es una gran fuente de litio para lo que es la materia prima o sea trabajo hay pero hay que impulsar ese... Aumentar Fomentar digamos la industrialización y demás Pero si hay oportunidades Hay que buscarla Hay que buscarla He estado muy crítico en ese caso Yo al igual que mi compañero opino que deberíamos tener un poco de sentimiento de nacionalidad porque como dice Argentina es un país de cierta forma desarrollado donde puede brindar trabajo Es verdad hay una alta desocupación pero si uno lo rebusca puede lograrlo Claro Aparte en mi caso si yo llevo a tener una profesión si me iría me iría a otra provincia para justamente hacer crecer al país Dependiendo si tengo una profesión que pueda ayudar al país Claro Te quedarías claramente por lo que... Si yo en una situación muy crítica me iría Pero tendría que ser muy difícil Si una situación se viera muy mal yo si que me iría del país Aunque no sea que otro lugar de América me iría porque estamos todos en una situación más o menos deplorable Claro Pero diría que solo eso en una situación muy crítica si no llegara a conseguir trabajo O si irme a otro lugar fomentara y me ayudara a crecer profesionalmente Si te irías entonces Si me iría, si Buscando oportunidades Si 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 Sí Si